Estamos en un trabajo muy fuerte, con más de 27.000 millones de pesos en la región para subsidios de zonas aisladas, esperamos que una nueva ley que queremos presentar en el Congreso salga en abril para poder pensar en subsidios de zonas rurales y zonas urbanas porque estamos absolutamente convencidos de que el transporte, un buen transporte económico con buena frecuencia, con certeza de los viajes, le podemos cambiar la vida de las personas porque la gente cuando tiene un buen sistema de transporte tiene posibilidades de educarse, de vender, de comprar de ir al médico, de cambiarle absolutamente su calidad de vida la muestra está hoy día con este subsidio que tenemos a la isla en que se nos ve todo chico, las lanchas que han hecho chicas, ¿cierto? Principalmente al hecho de que la gente tenga la certeza del viaje y que hayamos bajado principalmente las tarifas a un 30% de las tarifas que tenía y eso es una tremenda muestra para que también los servicios privados vean que pueden aumentar mucho su demanda, ¿cierto? Porque de repente algunos dicen, voy a cobrar alto porque como tengo poca demanda con los 4 o 5 clientes que tengo la voy a hacer y este ejemplo de que en realidad si bajan un poco los precios la gente va a viajar más y podrían tener mejores ingresos, mejores buses y entrar en un círculo virtuoso de mejorar el bus más pasajeros, mejor bus, más pasajeros, mejor bus y la sociedad entera gana así que la verdad que estamos como gobierno muy conformes de lo que se ha hecho acá muy conformes a la respuesta de la gente y muy conformes porque nuestros principios hoy día estamos demostrando que dan resultados cuando uno mejora el transporte, cuando uno genera competencia cuando la gente y todos como sociedad estamos mejorando los servicios beneficios a todos Una vez quizás hablando un poquito del transporte de combustible ¿ustedes van a generar alguna reunión con la municipalidad, concejales, entes relacionados con esto hace unos días más? ¿Así va a ser? ¿Eso es lo que yo entiendo? No, no, el tema es un tema que tenemos que resolver hoy día con los operadores y con los usuarios o sea, aquí no hay en algún minuto la municipalidad en la determinación de los subsidios ellos no hacen un requerimiento de cuáles son las localidades, las demandas pero hoy día estamos enfrente de un problema que tenemos que resolver nosotros con el ministerio con los operadores y con la gente o sea, no hay ni subsidio de la municipalidad esto todo se hace con subsidios del Ministerio de Transporte la licitación la hace el Ministerio de Transporte la fiscalización la hace el Ministerio de Transporte aquí la municipalidad está en el inicio del proceso pero después en la continuidad del proceso es un tema que se hace directamente con los operadores y con los usuarios o sea, lo importante acá es el apoyo de la gente que está acá por eso agradecemos el apoyo que ha tenido y la preocupación que ha tenido el concejal Ulloa pero no hay nada contractual en esto con la municipalidad o sea, no hay fondos que nosotros pasemos a las municipalidades y que ellos administren, o que ellos liciten, o que ellos controlen, o que ellos paguen no, aquí todo lo hacemos a través del Ministerio de Transporte y ellos solamente nos levantan la información al inicio de los procesos pero nada más, o sea, aquí no, no, la solución no pasa por la tenemos que asumir nuestra responsabilidad en un tema nuestro con los operadores y con la comunidad ¿los encargados de fiscalizar aquí, acá, eso pasa exclusivamente por Carabineros? ¿quiénes son los encargados realmente de fiscalizar acá en la comunidad? porque ustedes no van a estar viniendo siempre es importante, es súper importante eso en el caso de, yo diría que somos todos los que tenemos que fiscalizar o sea, aquí no es ni Carabineros, solo Carabineros solo nosotros como Ministerio, solo la municipalidad solo los directores de colegios aquí todos, los papás, en el caso del transporte escolar es súper importante lo que tú nos planteas porque le explicamos a los directores y cosas que no sabían, ¿cierto? no es que lo esté acusando frente a la comunidad pero el tema está que nosotros como Ministerio cuando decimos la fiscalización del transporte escolar la tienen que hacer prioritariamente los apoderados, ¿cierto? lo decimos porque son ellos los que tienen que contratar el servicio y nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de entregarles la información entonces lo que le planteamos hoy día en esta reunión en esta fiscalización de que hoy día en la página web del Ministerio está la información del transporte escolar inscrito incluso el nombre del chofer y el acompañante que se le exige al transportista cuando los alumnos tienen menos de 5 años si tienen 5 alumnos, menos de 5 años tienen que ir a un acompañante inscrito todos esos datos están en la página web del Ministerio del Transporte por lo tanto, cuando nosotros le pedimos a los papás que fiscalicen le decimos que principalmente en ciudades donde hay mucho servicio pirata que coloquen la patente del vehículo en la página web y ahí le va a salir si el vehículo está inscrito cumple las normas todas las normas de los cinturones de seguridad de las balizas, de las señaléticas de las capacidades a las cuales están autorizados del conductor, que sepan quién es el conductor si tienen las licencias adecuadas para poder transportar el transporte escolar y toda esa información hoy día está disponible para todo el mundo para los papás, para los directores de escuelas porque todos son los que tenemos que fiscalizar no es que nosotros nos vamos a dejar de fiscalizar no, esta es una labor que tenemos que hacerla todos y todos tenemos que tener claro cuáles son nuestros derechos pero también cuáles son nuestros deberes entonces acá la labor nuestra es entregar esta información para que en conjunto, como se diga todos los involucrados en determinados servicios podamos asegurar de que nuestros niños de que los usuarios del transporte van a estar protegidos por la ley con los seguros correspondientes y disminuyendo los riesgos porque hoy día, no sé si la gente sabe pero hay una plaga silenciosa que llamamos nosotros que son las muertes por accidentes de tránsito son más de 1.400 muertes por accidentes de tránsito entonces, una verdadera plaga la gente no lo sabe entonces, o no lo ve hay otros países donde para prevenir esto hay muestras hay spots que son terriblemente dramáticos y que están prohibidos para hacer conciencia entonces, nosotros con la ley de tolerancia cero hay otro proyecto de ley para aumentar las sanciones todo lo que estamos haciendo de fiscalización hoy día hemos bajado la cantidad de la cantidad de, en forma importante la cantidad de muerte por el tema del alcohol entonces, todas estas medidas las estamos tomando porque como Estado no podemos darnos ese lujo el daño es muy grande las familias se desmoronan muchas veces cuando los padres de familia por un tema de responsabilidad por un tema de no tener los hábitos por ejemplo, del uso del cinturón de seguridad hoy día somos el país dentro de la OCDE que menos usa el cinturón de seguridad en los países europeos un 98% usa el cinturón de seguridad aquí no alcanzamos a 50% entonces, ese tipo de cosas tenemos que cambiar tenemos que cambiar esos hábitos tenemos que aprender a respetar la señalética a respetar al de al lado a hacer que todas esas cosas se juntan para que todos podamos vivir tener una mejor calidad de vida a veces como que se siente que se actúan más solo los derechos que los deberes le da esa impresión que se... sonidos sonidos se...